Estamos hartos de lo mismo. Estoy harto de que siempre nos roben. Ya ni siquiera es necesario que te digamos de qué estamos hartos. Tú ya lo sabes. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Seguimos con lo mismo? ¿Votamos por los mismos? El mismo sistema. Las mismas mañas. Lo mismo de siempre. Escribamos una nueva victoria. Nosotros. ¡Los Sinalacos! Cintalapa, despierta. Cintalapa, despierta. Cintalapa, despierta. Cintalapa, despierta. El tiempo ha llegado. El tiempo ha llegado.